Cristo ha resucitado hermanos bienvenidos al evangelio del día de hoy sábado es un gran privilegio estar llegando a sus hogares el evangelio de hoy lo vamos a encontrar en Lucas capítulo veinticuatro del uno al doce y es un evangelio precioso lleno de vida y de esperanza y lo vamos a leer en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y nos dice así el primer día de la semana muy temprano fueron las mujeres al sepulcro llevando los perfúmenes que habían preparado pero se encontraron con una novedad la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar al sepulcro y al encontrarse con el sin el cuerpo del señor Jesús no sabían qué pensar pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo pero ellos le dijeron por qué buscan entre los muertos al que vive no está aquí resucitó acuérdense lo que les dijo cuando todavía estaba en galilea el hijo del hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitará ellas entonces recordaron las palabras de jesús palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús ha resucitado cristo ha resucitado mi hermano podemos ver que estas mujeres dice que fueron corriendo al sepulcro a llevar esos perfumes que habían preparado pero se encontraron esa sorpresa que jesús ya no estaba ahí en el sepulcro y que estaban estos dos hombres y que ellos le dijeron por qué buscas acá al que vive al que ha resucitado y que la misma palabra Dios dijo que él va a resucitar al tercer día mi hermano así es que nosotros tenemos un cristo vivo un cristo que venció la muerte y que en esa muerte también clavó nuestros pecados y que nosotros hoy usted y yo somos salvos gracias a la muerte que jesús tuvo pero jesús no se quedó en la muerte sino que resucitó mi hermano y es la invitación que cada día nosotros resucitemos que pidamos perdón a él y que resucitemos y que un día estemos allá glorificando cantando con él en el cielo hermano comparte este evangelio para que usted pueda bendecir a más hermanos en youtube presiona la campanita para que te lleguen todas las notificaciones todas las producciones de Pax Christi y en facebook dale me gusta para que usted pueda así fluir el evangelio que el señor te bendiga suspended por debajo de la banda a párra de rom grâce con él etcétera lo que incluye